Un evento académico en el que participaron investigadores, líderes sociales, sociedad civil y estudiantes fue el foro La Reforma Financiera en México y su impacto en la sociedad, el cual se efectuó este martes en el marco de la Semana Nacional de la Educación Financiera 2015, con la finalidad de analizar las acciones y propuestas frente a esta reforma. Este foro está abierto no únicamente para las personas que estén en cartera vencida, porque solemos confundir y pensar que deudores somos aquellos que ya estamos en un impago, sin embargo deudores somos todos aquellos que hemos contratado un crédito. Teresa Carvajal Vázquez, coordinadora general del Barzón de Resistencia Civil, Estado de Veracruz, explicó que todos somos usuarios de servicios financieros y para elegir a dónde acudir se debe tener una educación financiera, de ahí la importancia de este tipo de foros. La universidad se suma a toda esa solidaridad que requiere la ciudadanía, ¿por qué? Porque hay un exceso que no hay control, entonces la universidad al estar al frente va a ser un gestor para todos los ciudadanos, que este es el principio de un convenio que se va a potencializar para seguir avanzando y de aunque sea con una parte nosotros podamos conyugar y que se abate ese rezago financiero que tiene la gran ciudadanía. Berta López Aguayo, Más Noticias.